qué tal cómo están mis queridísimos amigos y bienvenidos a otro vídeo más hoy nos encontramos aquí en la ciudad de puebla vamos a grabar un lugar una plaza para hacer más actos es una plaza que tiene un aproximado yo creo de 30 años o más o menos y ya está abandonada pero no total y completamente abandonada todavía hay algunos locales todavía hay algunos lugares que pues yo creo que es lo que mantiene vivo este lugar pero les voy a traer también a una recomendación de los locales que hay por si alguien nos quiere venir verdad para no dejar morir esta plaza que la verdad en sus tiempos estaba increíble sean ustedes bienvenidos el centro comercial o plaza comercial el campanario nació hace poco más de tres décadas teniendo boutiques zonas de comida cines y un centro de espectáculos hoy en día se ha terminado la mayoría de locales lucen muy muy abandonados muy deteriorados desgaste de pintura abandonados totalmente este centro de espectáculos albergó en el 2012 un concierto del cártel de santa hubo eventos de lucha libre pero el día de hoy ya no queda nada les vamos a dejar este recorrido para que vean los pocos locales que hay y según lo que alcance escuchar de alguno de los locatarios es que las rentas no pasan los 500 pesos mensuales ahora pasaremos al área donde se encontraban los juegos mecánicos en esta zona obviamente era de lo más concurrido de toda la plaza porque aquí es donde las familias venían a subir a los niños a los juegos los juegos eran un aproximado de 5 a 7 pesos más o menos no recuerdo exageradamente 10 pero no no era muy caro y pues por lo mismo había mucha gente y en la parte de arriba está en el cinema y miren como que el techo total y completamente desgastado en esta parte no está tan sucio pero pareciera que como mucho polvo obviamente pues por la falta de mantenimiento no me vaya ni nada pues miren la primera recomendación de locales aquí que renta la en trajes venta y renta de trajes ahí junto al área de comida pues aquí subiendo en el segundo piso nos damos cuenta que de igual manera el 90% de los locales está abandonado esto da un ambiente desolador hasta cierto punto y cierta manera a pesar de que estábamos en el día da como miedo da como cosa de no ver a nadie no ver gente no ver locales no ver nada pero bueno más adelante está una zona miren por ejemplo aquí está tapado no tengo idea que hay arriba pero mejor así lo dejamos las jardineras súper desgastadas todo esto es muy muy desolador hasta como como tristeza si esa es la palabra da como tristeza ver que una plaza que hace muchos años tenía mucha afluencia de gente y que poco a poco no sé por qué razón empezó a dejar de tener clientes empezó a dejar de tener locatarios y pues esto se volvió una plaza no fantasma en el cien por ciento pero pero pues si al 90 por ciento abandonada aquí nos fuimos a la parte del segundo piso que es donde se encuentra la ropa bueno los pocos locales de ropa que hay y pues no tienen tan malos precios y la ropa no se ve tan mal así que igual es una recomendación para quien quiera de repente ir a encontrar alguna camisa una playera tiene muy buenos precios y aquí les dejamos este pequeño tour que nos dimos por la plaza o el centro comercial campanario que como repito tiene poquito más de tres décadas de existencia y pues el día de hoy ya está casi vacío todos estos locales que están en la parte de fuera yo creo que son los que le siguen dando vida tanto como el de las motos como el de renta de trajes que supongo que es el mismo de adentro también el de la comida de los calos de gallina por ahí tenemos también uno de es botanero hay un billar hay para irse a cortar el cabello el de los pasteles etcétera 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 sigamos apoyando el negocio local y si tú te puedes dar una vuelta y comprar algo de lo que hay ahí adelante yo creo que vas a ayudar muchísimo a la economía de este centro comercial que pues está en decadencia no sé si algún día lo lleguen a remodelar no sé algún día lo lleguen a demoler o vayan a hacer alguna otra cosa etcétera pero por lo mientras así luce al día de hoy que grabamos esto en el 2024 cuídense mucho dios me los bendiga recuerden darle like compartir y suscribirse al canal esto es de tocho morocho con chisco ribera nos vemos en un próximo vídeo adiós allá del otro lado hay este estética del otro lado estaba el gocha que creo que es lo que más llama la atención también de este lado y por aquí en el estacionamiento para entrar directamente a los juegos mecánicos que estaban ahí y y y y y y